No hay dudas también de los 50 puntos de Independiente, porque realmente hay momentos que los árbitros marcan triple y a lo mejor en la mesa interpretan que es 2. Ahí están intentando averiguar. La falta. Igual a Brian, es la segunda, la quinta de Peñarol. Bueno, lo dieron como doble y no como triple. ¿Lo dieron como doble o como triple? Yo lo considero que fue triple de Richard. Pero está bien, entonces tendría que ser 54. Después va a traer problema eso. Entró la de Melvin. Anótenlo como doble porque si no, ya lo hubieran cambiado. 53-52. Porque Melvin no perdona. 9-12. Ingresó Bildosa en lugar de... De La Fuente. Y de La Fuente por 3 faltas. Viene el doble de Maggi. 55-52. Jodice. Trentini. Sukaski. Jodice. Qué bien, Melvin, ¿eh? Realmente muy oportuno para cachetar esa pelota. Yo creo que Jodice está un poco fuera de la ofensiva. No se tiene confianza. Y bueno, qué problema para Independiente. 55-54. 20 puntos para el goleador del partido, Melvin Johnson. Errón, triple Ricciotti. La Mare. Sukaski. Melvin Johnson. Melvin Johnson. Puede al uno contra uno. No puede. Sukaski. Melvin Johnson. Melvin Johnson. Maggi. Ricciotti. Bildosa. Que llegó a la fondo. Llegó Wallace Bryan. Poné uno arriba. A ver. Ahí está Wallace. Está bien. A ver. Uno arriba. La recibió Wallace. Cortó. Ivy. La recibió Maggi. Dale otra vez para Ivy. Eso es. Cortó. Están jugando los títulos chocadores. Cinco. Están en triángulo y dos ahora el equipo Independiente. Pechotti forzado. Menos mal que la pescó Ivy. Pull. Falta. A Melvin Johnson. Melvin Johnson. Es la primera. La quinta de Independiente. La primera falta de Melvin, Chiche. ¿Y cuántas cacheteó? Porque se prendió mucho durante toda la noche. Es casi un jugador de cerca de los dos metros ocho. Lo que pasa es que uno no se da cuenta dentro de la cancha o fuera. Porque es muy rápido de brazo. Entonces es muy difícil tirar encima de él cerca del canasto. Y es muy rápido para tomar el rebote defensivo y para tapar. Por eso hay veces que jugadores erran y uno dice, erró solo. No. Está Melvin delante. Adentro la primera de Diego Mario Maggi. La gente está muy contenida. Esta entró también. 57-54. Está contenida, lógicamente, porque no encuentra a un Peñarol contundente. Un partido muy cerrado que creo que no le conviene al final. Zucaski para el triple. Jualas. Corre la yugular. 7-0-1. Grichotti. Bildosa. Full de la Mare. Maggi para el doble. Doble. Bienvenido sea el doble. Y qué buen trabajo de Diego Maggi. ¿Cuánto lleva? 11 puntos. 6-37 restan. 59-54. Otra vez los 5 de luz. Trentini. Se cayó Melvin. La Mare para el triple. No entró. La pescó Ricciotti. Pelota importante. Alito, Bildosa, Ivy. Maggi, Ricciotti. Dos para abajo. Dos. 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 Le quedan 14 de posesión. Trece. Ahí ve. Maggi para abajo. Gualas para el triple. Triple. Lo fusiló. Realmente el doble anterior de Maggi. Y este triple puso el partido a 8 puntos y puede ser clave a 5.50 del final. Qué fenómeno este Guala, eh. 5.57 restan. Minuto del técnico de Independiente de Pico. Bien pedido el minuto, Pedro, ¿no? Muy bien pedido porque apareció Peñarol. Apareció y le dio la cuota final a Wallace Bryan con un triple espectacular que levantó a la tribuna. Y que creo que le da la emotividad a este partido y la fuerza a Peñarol para de una vez por todas sacar la diferencia y ganar este tercer juego. Señor, ¿cómo se llama usted? Fabián Pérez. ¿Usted no es contablero? Contablero, sí señor. Muy bien, un gusto de recibirlo aquí en Mar del Plata. Ahora, recién lo veíamos en el monitor, está atrás del Chiche Gornati para ubicar a la gente. Muy bien. Ya está Lamare, Zucaski, Trentini que arranca para abajo. Y Melvin, para mí fue full de ataque. Y en ese momento uno fue para arriba, otro fue para adelante. Muy difícil de precisar. Pero igual la corrección fue algo de Barro. Lo de Melvin. Y hablar. 62-56. 5-26 restan. Wallace Bryan por debajo. Full de Trentini a Maggi. Ivy full. La corrigió Maggi. Maggi, cacheteo de Maggi. 13 puntos para el número 6. Muy bien, ¿eh? 5 minutos clavaditos faltan. 64-56 Zucaski. Bueno, faltó la ayuda a Ivy ahí. Llegó tarde, ¿no? No, realmente, pero igual fue una buena penetración de Zucaski. Pero lo importante es que ahora Independiente Pico está obligado a marcar hombre a hombre. Y la carga de rebote ofensivo de Ivy y de Maggi son fundamentales como la cacheteada recién de Maggi que convirtió. Full de Zucaski. Menos mal que cobramos, ¿eh? Fue la primera falta de Facundo Zucaski. Sexta de Independiente. La primera que le cobran. Sí, bueno, que le cobran. Bueno, muy bien. Ahora faltan 4 minutos 43 segundos. Y la cosa sigue así. 64-58. Y Peñarol se está quedando con el tercer playoff. Cortó palito Bildosa. Wallace Bryan. Full. Ahora, el hombre sabe de esto, ¿eh? Me refiero a Wallace Bryan, ¿eh? Porque sabe que en este momento, penetrando, sacándolo a Mevillin Jones sobre el rebote defensivo, viene la falta. Hay que tener el balón con 6 puntos arriba, porque la falta llega sola, porque no hay defensa que aguante 30 segundos con intensidad. Ahora vino la pista aquí en Pedro. Entró nuevamente Falasconi. Fue la segunda falta personal de Melvin Johnson. Qué triple. Qué triple que robó palito y qué pelota que perdió. Qué pelota que perdió. Creo que fue más grande la pelota que perdió Melvin que el triple de Bildosa. Bueno, ahora hay otros 30. Fijate Falasconi con Eivillin. Sí, sí. Igualmente va a Falmutu, ¿eh? ¿Cuánto tiene Eivillin? Dos faltas personales. Hay uno y uno ya, ¿no? Segunda de Facundo Zucasti, uno y uno. Se está desesperando Independiente ahora, ¿eh? Y falta mucho todavía, ¿no? Por supuesto. Pero como no ha encontrado la fórmula, se le está quedando poquito queriendo escapar el partido. Bueno, a veces el equilibrio se pierde, ¿no? Ricciotti, que perdió esta posibilidad de aumentar la diferencia. Zucaski, Lamare, Zucaski, full de Eivillin. Lamare, Zucaski, ah, ah, se quedó sin dribbling. Está de la fuente, otra vez en pista. Yodice, doble. Ricciotti, 64-60. Clave esta ofensiva, Rubén, ¿eh? Sí, señor. Faltan tres minutos cincuenta. Esto es para cerrar los juegos. A partir de ahora, sumamente importante. Full de Abuelas Bryan, Ricciotti, Ivy, full de Trentini. Fue la cuarta personal de Trentini. Perdón, ¿me decías, Chiche? Que ahora hay que meterlos libres porque, en definitiva, con siete faltas independientes, es uno más uno o dos tiros ahora de San Ivy. Tiene mucho que ver el porcentaje de efectividad desde la línea de full. El primer tiempo, ¿cómo fue? Ivy para el primero, adentro. 60% en el primer tiempo en libres Peñarol. Ivy va a tirar el otro. Después me decís lo de Independiente. Metió Ivy. Independiente 100% el primer tiempo. 3'33", 66'60. La falta fue de Zucaski, fue la tercera. Trentini. Que ahora tiene Lamarri. Zucaski. Zucaski, Melvin. Full de Maggi, me pareció. De dos, de Trentini. La pescaron, mirá vos. Cuando no tenés fortuna, no tenés fortuna, ¿eh? Dos pelotas claves que pierde el equipo Independiente. Ricciotti, de la fuente, full. Full de Trentini. Sí, señor. Es full. ¿Qué cree que ha? Ahora sí, es la idea de Trentini y en la cuarta personal. Y se va cerrando el juego, ¿eh? Como dice Gornati. Maggi, no sé si la va a tirar con tablero o con polémica, pero la va a tirar. La tiró sin tablero y adentro. Se prepara Maggi, que está muy certero. 6-8, 6-0. Y mirá si será certero, que lleva 15 esta noche. Que no se apresura Independiente, ¿eh? Zucaski. Yo dice Falasconi. Falasconi. ¡Oh! Es suspenso, ¿eh? Yo creo que están teniendo un poco de temor para decidir estas pelotas. Pero va a tener que arriesgar Independiente, porque se le va el juego. Y Peñalos está muy firme en la ofensiva. 2'32 quedan. Walas. Con Melvin. Ricciotti. Para Samuel Aiby. ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo, por Dios! ¡Qué golazo! Cuando toma en millón anda a pararlo, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Está asegurando el tercer playoff con ese doble, ¿eh? 70'62. Zucaski. Vamos a ver quién la tira en Independiente, ¿no? Falasconi. Full y gol. ¡Oh! Eso es lo que no debería pasar. Lamentablemente ahí Maggi se le cayó encima. Pero Independiente tiene problemas para llegar al canasto. Ahora llegó con dos tiros, con dos puntos y un tiro de bonificación. La falta de Diego Maggi es la segunda sexta de Peñalos. Usted quiere saber cuánto falta. 1'59. 70'64. Y una adicional más de Falasconi. 70'65. Ricciotti. Full, no sé. No, esa no fue full. Hasta ahora bien. Bien. Ricciotti. Le quedan 21 de posesión. Wallace. Full. De Melvin. Diego que se para. No fue nada, ¿no? Fue la tercera falta personal de Melvin Johnson. Y Diego se prende en toda, ¿eh? Pero bueno, un problema de ellos. Creo que no pasó nada, o sea. Bueno. Bellón le dice, no me la complique, no ve que están ganando. Ahora vas a meterlo a Doffoli. Esta es una regla a la cual yo no comparto, la regla del uno más uno. Que gracias a Dios se acaba. Gracias a Dios. Porque beneficia el que hace la falta. Adentro la de Wallace Bryan. Punto número 11 para el 10 de Peñarol. 1'44. Y Cabe estamos cerca de la gloria, Peñarol, ¿eh? Viste, le dijo Bellón. Lo iba a meter los dos. 1'44. Vamos, dice Ricciotti. Vamos. 72'65. Zucatsky. 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 O recuperación para ganar el juego. Maggi. Ricciotti. Ricciotti. Ahí vi. Qué bárbaro, Melvin, ¿eh? Extraordinaria las dos funciones. La ofensiva y la defensa de Melvin Johnson. Un partido bárbaro, Rubén. Full de Melvin. Full y gol. Se lo grita en la cara, ¿eh? Bueno, espectacular, ¿eh? Espectacular, ¿eh? No lo podían tomar al grandote Bryan. Y vino la cuarta falta de Melvin Johnson. Esperense que hay minutos, ¿eh? Seguimos disfrutando, Nelson. Seguimos disfrutando. Nos vamos al tablero. Un minuto clavadito. 74 a 65. Y un simple adicional. Y vamos a la pausa. Gracias. Muy bien. Observamos el club del fan de Esteban de la Fuente. ¿Qué tal, eh? Bueno, Chiche. Creo que está todo dicho ya, ¿no? Yo creo que sí. A un minuto del final. Está muy fuerte. Creo que ahora Independiente va a buscar tiros de tres puntos. Y Peñarol va a tener que no dejar que sean tiros de tres puntos. Por lo menos que sean de dos. Y puede cometer pules porque a nueve de diferencia y un tiro más. En un minuto se puede retener el balón y terminar ahí nomás y ganar el juego. Igual falta bastante, pero creo que ya está en casa el tercer playoff. Creería que sí. Falta un minuto exacto donde es mucho tiempo en básquet y lleva nueve Peñarol con posibilidad de irse a once. Pero claro, yo creo que con tener la pelota, con correrla y que le cometan lo que falta, Peñarol no se le puede escapar el juego. Peñarol adentro de Brian, 10 de luz, 7, 5, 6, 5, 59. Con tablero bien, Zucaski, a 8 de la fuente, full, intencional. ¿Es intencional? Es intencional. Yo no comparto el criterio de que si uno va a la pelota, no es intencional. Porque lo que hace el jugador ahí es intentar parar el reloj. Y si quiere parar el reloj, es falta intencional. Porque está buscando que el equipo erre el uno más uno y poder llegar a cortar la diferencia. Ahora faltan 46, la falta. De Pablo, la vale la cuarta. A un solo juego del campeonato. A un solo juego, ¿eh? De la fuente. Que asegura y tranquiliza. 76. ¿Será el 77? 77 a 67. 48 últimos segundos. Zucaski. Que jugó bárbaro. Aire le cobró, ¿eh? Qué desastre, Eduardo Bellón, ¿eh? Tercera falta de San Eivy, séptima de Peñarol. Milo tocó, Chiche. No, yo creo que no, porque ahí lo miró. Cuando el jugador mira al árbitro y se ríe, es porque realmente no fue falta. Pero bueno, en este momento, creo que a 42 segundos. Este va a llorar ahora. Es la primera vez de los enfrentamientos entre Peñarol e Independiente, que Esteban de la Fuente no es goleador de su equipo. Erró Zucaski, el primero. Metió el segundo. De la Fuente. De la Fuente. Que rompió. Maggi. De la Fuente. Ivy. Brian. Maggi. Full. Intencional. Full. Del número 7. Hernán Trentini. Y se tendrá que ir Hernán Trentini con un muy buen juego esta noche. La quinta personal. Jugo bien Trentini igual, ¿eh? Chiche. En la última parte del partido. En la primera creo que tuvo malos porcentajes de efectividad. Pero yo creo que el partido ya está terminado. Mucho y muy importante el mérito de Peñarol de poder contrarrestar los cambios de defensa que hizo el equipo de Independiente. Que creo que fue un digno rival. Simple de Wallace Bryan. Falta uno más porque estaba en situación de uno y uno. 26 segundos y se acaba. Y está el tercero. 3 a 0. Se viene el 4 a 0. Y lo que sería el sábado, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Ya viene Zucaski. Para Schoen y para el doble. Anecdótico. Y ahora Peñarol sigue de dos puntos. Tiene que dejar meter. Acá no hay diferencia de goles. Es playoff. Full de Jodice. 10 segundos. Primera falta de Aldo Jodice. 10 segundos de la fuente. Corta. La tiene Falasconi. Aldo Jodice. Es anécdota, anécdota, anécdota. 78-72. Se terminó el partido, Chichi. Matemáticamente. Yo creo que Independiente se equivoca. Porque si todo el partido tiró, tiró de tres puntos. En esta última parte tendría que haber arriesgado. Perder por seis o perder por quince. Pero de cualquier manera Peñarol fue muy inteligente. Porque dejó que hagan goles de dos puntos. Y dejó penetrar a su caja y al que sea. Porque el reloj le daba el tiempo como para que no le puedan empatar. Creo que fue un partido bárbaro. Estoy orgulloso de haber podido trabajar contigo y esperar ahora el partido del sábado. Bueno, Chichi, el agradecimiento nuevamente a tu colaboración nos sirvió de mucho para enriquecer esta emisión. Y bueno, la suerte, el deseo ferviente para que tu difusión a través de Contablero en Buenos Aires y de Básquetbol Picante tenga el respaldo que se merece. Para, primero, realzar el trabajo del básico argentino. Y, segundo, para que te permita difundirte a través del país. Bueno, yo creo que, a pesar de que hoy toda la gente es de Peñarol, en un momento yo dije que podía salir campeón Pico o Atenas de Córdoba. Me pareció por la regularidad que tuvo el equipo de La Pampa con Mike Wilson. Pero tampoco dejé de lado el equipo de Peñarol, que tiene una plantilla completa, que supo cambiar su filosofía de juego. Que es la filosofía la cual a mí me gusta. O sea, a mí me gusta el juego controlado y el juego con hombres grandes. Yo no comparto la filosofía de correr y tirar. Pero lo importante es que sea Pico, sea Mar del Plata, es una nueva ciudad que va a tener la Copa. Y hoy 3-0 es histórico. Hoy Mar del Plata tiene un equipo, tiene otro también. Pero Peñarol llegó a lo máximo, porque en todas las temporadas sus dirigentes han mantenido el esfuerzo económico, a pesar de no haber llegado a situaciones importantes. Y creo que se lo merece, a pesar de que pase lo que pase el próximo sábado. Creo que hasta hoy fue brillante. Gracias, Tiche. Muy buenas noches. Buenas noches a todos y gracias a vos también. Bueno, muy bien. Rubén, yo creo que está cantado que Peñarol, muy difícil que pueda perder esta posibilidad de estar 4-0, ¿no? Es muy difícil, Rubén. Ha demostrado ya Peñarol, como le dijimos en el inicio de esta transmisión, que no es una casualidad esto. Ha dejado a equipos como Gepu, al mismísimo Olimpia, ganándole inclusive dos juegos de visitante. Y hoy le toca a Independiente de Pico, equipo que hizo una gran fase inicial y regular. Creo que, bueno, se ha encontrado con un equipo como Peñarol que está muy fuerte, muy confiado de sus fuerzas, e inclusive por momentos me da la impresión que lo regula. ¿Por qué? Porque decíamos antes de la transmisión, Peñarol es un equipo que brilla en cuanto a su defensa y en su actitud. Por momentos tiene tanta fe en sí mismo que baja su rendimiento. Creo que esto no puede, un milagro, lo único que podría hacer que a España no se escape. Algo que ya creo que lo logró y por mérito propio. Vamos a la síntesis, por favor. Los 78 puntos de Peñarol, 21 para Sam Eivy, 10 puntos para Marcelo Ricciotti, 15 para Diego Maggi, 4 puntos para Esteban de la Fuente, 12 para Marcelo Bildosa, 16 igual a Brian, no convirtió Martín Fernández. En la visita, los 72 de Independiente, 11 puntos para Facundo Zucatsky, 14 Hernán Trentini, 13 Alberto Falasconi, 8 Pablo Lamare, 24 para el goleador del partido, Melvin Johnson, 2 puntos para Aldo Jodice. Muy bien, Pedro, nos vamos a despedir, nos paramos. Le decimos a Nelson Pérez que le agradecemos muchísimo su generación de imágenes en una situación harto incómoda. Y nosotros nos ponemos muy felices porque cada vez estamos cerca de esta posibilidad de salir campeones. Recuerden, si Peñarol salió campeón, usted está viendo este partido un día lunes. Si Peñarol llega a perder el partido del sábado, seguramente usted el mismo sábado verá este partido. Pedro, muy buenas noches, muchas gracias. Nos despedimos hasta el sábado, chao, hasta luego. Chao, muy buenas noches, hasta una nueva oportunidad.